Es un dolor muy enorme que, como somos personas de bien, seguramente me va a llegar esta noche, mañana, y saber que todos los días vuelvo a empezar y el grupo lo mismo. Sinceramente, San Juan para mí no es un trabajo normal. Vuelvo a repetir, es mi tercer proceso. Tengo amigos, gente que siempre me da una oportunidad de trabajar. Hemos brindado alegría y otras amarguras como las de hoy. Y nada, lo siento en el alma. Hemos tenido un mal semestre, no sé si tanto de los futbolísticos solamente. Hemos tenido partidos casi ganados y no lo hemos logrado. Hemos tenido rachas incómodas. No hemos ganado realmente el partido que teníamos que ganar contra el argentino. Pero bueno, más allá de todo eso, disculpas, perdón. Mi cuerpo técnico ha aportado todo lo necesario a un grupo de futbolistas que lo entrenó todo, lo entregó todo, todo, todo.